¿Qué podría decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podría decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? De amarte, di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar. Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos, que con solo quererlo volverás a vivirlo. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te arrepientas. ¡Gracias!